He descubierto un lugar en donde los colores cobran vida, donde los que no somos de aquí nos sentimos en casa, porque siempre somos bienvenidos, donde la generosidad y amabilidad de su gente es su carta de presentación. Una tierra de belleza sin igual, por sus lindas montañas, sus arroyos y su mar. Donde perderse en sus sabores es todo un placer, es conocer folclor, cultura e historia en un solo plato. Recorriendo sus calles me he dado cuenta de que vivimos en uno de los lugares más hermosos del mundo y que esta región realmente tiene con qué. Sus yabolines, sus bolitas de leche, bollos de maíz, la yuca con suero, el ajonjolí y el queso sabanero. El talento de su gente y la berraquera que los identifica. Sucre es igual a playas del color azul más claro que se puedan imaginar, de aguas cálidas y cielos profundos. Sucre es igual a miradas llenas de fuerza, agricultura, pesca, poemas, música y arte. Es esa tierra donde nos enamoramos de cada pueblo que visitamos, de cada iglesia que vemos, de cada son que escuchamos. Donde el talento de su gente y sus paisajes nos inspiran a soñar y nos muestran la necesidad que tenemos de despertar. Esta tierra tiene magia y su gente un talento inspirador que con su talante arrollador permitirán alcanzar ese sueño que todos anhelamos. Una época de bonanza, progreso, pujanza y desarrollo que nos permita disfrutar de un territorio más productivo e innovador. Un territorio donde todos reconozcamos el talento que llevamos en nuestro interior y lo podamos explotar para aportarle a la construcción de un Sucre diferente. Esta será la década del cambio, porque Sucre tiene con qué. ¡Sucre tiene con qué! Amigos televidentes, bienvenidos a la emisión de Sucre Diferente, el programa institucional de la gobernación de Sucre. En este espacio mostraremos la gestión adelantada por nuestro gobernador Héctor Olimpo Espinosa. ¡Bienvenidos! La gestión de un puesto anticipado para la infantería de marina y la instalación de la base antinarcóticos en el Golfo de Morrosquillo son los resultados del Consejo de Seguridad realizado en la mañana de este sábado 26 de septiembre en el municipio de San Onofre. Las medidas surgen por iniciativa del Gobierno Departamental, que busca garantizar por agua y tierra la seguridad del Golfo de Morrosquillo. El gobernador Héctor Olimpo Espinosa manifestó que se tienen unos primeros avances en materia de resultados por parte de la Policía y la Armada Nacional, como la captura de miembros claves del Clan del Golfo. Tenemos la tarea que la acción integral del Estado le dé los resultados de seguridad, confianza, convivencia y tranquilidad que este territorio requiere para que se desarrolle su gente y se desarrolle el turismo. El mensaje es que aquí va a primar la seguridad de cada uno de los ciudadanos que residen en esta región y que por ningún motivo vamos a permitir la presencia de bandidos que quieran afectar la percepción de seguridad. Las cifras son evidentes. Reducción de un 50% de homicidios y de un 19% en extorsiones. La disminución de hurtos y atracos es otro de los logros claros de las autoridades militares y policiales de la región. Hemos asumido unos compromisos de fortalecer las capacidades, no solamente con personal, trayendo una compañía de seguridad, una compañía con infantes de marina profesionales que va a reforzar el batallón número 13 y que va a tener una responsabilidad en todo lo que son las faldas del Monte de María hasta el sector del Golfo de Morrosquillo, sino también con fortalecer equipos y diferentes medios necesarios para fortalecer la presencia de la Armada Nacional en todas las áreas de este sector. Quedamos con unos compromisos de mejorar aún más a pesar de los avances en materia de incautación de droga en el Golfo. Hemos tenido el mayor número de incautaciones en mucho tiempo también. Eso definitivamente se ve reflejado en mejores resultados de seguridad y convivencia, pero todavía faltan tareas por hacer y con esas tareas nos quedamos en este Consejo de Seguridad. El mandatario de los ucreños, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, resaltó la presencia en el evento del almirante Juan Ricardo Rosso Obregón, comandante de la Base Naval del Caribe, del comandante de la Policía en Sucre William Rincón Zambrano y otras autoridades civiles del departamento y del municipio. Aseguró que en esta localidad se van a desarrollar por la garantía de los derechos fundamentales unas alternativas sociales e integrales dirigidas a jóvenes y población vulnerable. Igualmente, el municipio de San Onofre se suma a la lista de entes territoriales del departamento de Sucre libres de minas antipersonas y municiones sin explotar. La información fue suministrada por el contraalmirante Juan Ricardo Rosso Obregón, comandante de la Fuerza Naval del Caribe, en desarrollo del Consejo de Seguridad realizado en ese municipio, para analizar las situaciones que vienen alterando el orden público en esa jurisdicción. El trabajo que ha venido haciendo la Armada Nacional en temas de desminado humanitario ha llegado ya a un punto importante donde podemos decir que San Onofre, este municipio, va a ser declarado municipio libre de minas. Es un trabajo muy importante que le va a generar seguridad y tranquilidad a todos los residentes en esta hermosa ciudad. Durante el evento liderado por el gobernador Héctor Olimpo Espinosa Oliver, el contraalmirante manifestó que otros siete municipios ucreños fueron objeto de esta declaración que trae tranquilidad a los habitantes. Al haber hecho un trabajo juicioso, detallado, profesional, un trabajo de investigación y también de verificación física, podemos determinar que este municipio ya está libre de minas. Durante más de ocho años, miembros de la Fuerza Pública trabajaron para desminar los campos montemarianos, que fueron objeto de la presencia de grupos al margen de la ley, a finales y a comienzos de la década del 2000. El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, firmó con Juan Manuel Esteban Gil, director del INVIAS, el primer convenio de financiación para los proyectos del Pacto Golfo de Morrosquillo en Sucre. Esto traerá la pavimentación de la vía El Delirio-Puerto Viejo. Este corredor vial, que tiene una longitud aproximada de 13.20 kilómetros, inicia en el corregimiento El Delirio-San Antonio de Palmito y llega hasta el corregimiento Puerto Viejo-Entolú. 42 mil millones de pesos para construir una nueva vía que nos va a acercar mucho más a la playa, al golfo. Nos vamos a ahorrar como 10 o 12 kilómetros para llegar, vamos en línea recta en la vía El Delirio-Puerto Viejo y eso es un gran avance para la región. Esta obra mejorará la transitabilidad de los usuarios que utilizan la vía y ayudará a potencializar el desarrollo agropecuario, ganadero, cultural y principalmente turístico de las diferentes subregiones. Le representa una gran ganancia a la zona rural del municipio de San Antonio de Palmito, de Toluviejo y de Tolú, que viven en la zona rural que se ve impactada positivamente por esta vía. Viendo esta vía estando buena, pasa mucho tráfico y la gente se beneficia vendiendo sus productos. Lo veo muy maravilloso, muy nazionado porque para todos nosotros lo sirve, para dueños de carros, dueños de motos y todo, para nosotros, todo. El proyecto, que tendrá un costo de 41 mil millones de pesos, comprende pavimentación en asfalto de 13.2 kilómetros, la construcción y ampliación de 23 obras hidráulicas de tipo cajón y alcantarillas, también la señalización vertical y horizontal. El mejoramiento a nivel de pavimento de los 13.2 kilómetros se ejecutará mediante actividades de ampliación de la calzada existente para lograr el ancho requerido, teniendo en cuenta que se encuentran en afirmado. La firma de este convenio se dio en el marco de la mesa de seguimiento a los proyectos del Pacto del Golfo de Morrosquillo, realizada el viernes 25 de septiembre. Nuestro gobernador anunció también una inversión significativa por parte de la Administración Departamental para aportar al Pacto del Golfo de Morrosquillo obras que generarán mejores condiciones de vida económica y turística para la subregión. Los proyectos que se ejecutarán por parte del Gobierno Sucre Diferente consisten en el mejoramiento de la vía terciaria, Pajonal, Cerro de las Casas, Piscí, Libertad, Lavarse, San Antonio en San Onofre, mejoramiento del servicio de energía eléctrica en el corregimiento de Boca Cerrada, mejoramiento en pavimento asfáltico de la vía Verruga-San Onofre y el ramal Rincón del Mar, ampliación y optimización del sistema de acueducto rural regional de los corregimientos de San Antonio y Lavarse, construcción del sistema de autogeneración eléctrica con tecnología solar fotovoltaica en viviendas rurales no interconectadas de San Onofre, mejoramiento de la vía que conduce al corregimiento de Aguacate hasta el arroyo Palenquillo, construcción del sistema de acueducto en el corregimiento Rincón del Mar, mejoramiento gestión predial social y ambiental del proyecto transversal de los Montes de María entre el Carmen de Bolívar y Chinulito, Toluviejo-San Onofre-Coloso, mejoramiento en pavimento flexible de la vía Toluviejo-San Antonio de Palmito, dotación mobiliario escolar para las sedes educativas de los municipios Pedet de la subregión Montes de María, Toluviejo-San Antonio de Palmito-San Onofre, generación de playas mediante relleno mecánico en la zona urbana de Tolú y del corregimiento de Berrúas. Eso suma aproximadamente 285 mil millones de pesos, que es nuestro aporte al Pacto del Golfo de Morrosquillo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros aportamos al Pacto del Golfo. Aportamos cómo? No consignándole la plata al pacto, sino con las obras que se van a hacer en los municipios del Golfo de Morrosquillo. El gobernador de Sucre agregó que además se pretende hacer un plan de ordenamiento territorial de los municipios del Golfo, por lo que invitó a su homólogo del Departamento de Córdoba a seguir trabajando articuladamente y en armonía, a fin de que los municipios no piensen de forma individual, sino como una región. El Pacto del Golfo es un esfuerzo común entre el Gobierno Nacional y nosotros. Nosotros tenemos algunas obras en proceso de ejecución, otras obras que tienen asegurada su financiación y otras obras que están en proceso de gestión y muy posiblemente tendrán su financiación. El gobernador Héctor Olimpo Espinosa informó que se logró rescatar una consultoría que se hizo en el municipio de Coveñas hace tiempo sobre el acueducto que viene desde Lorica, Córdoba, hacia Coveñas, lo cual va a ahorrar tiempo y dinero y va a servir de línea de base para la construcción del acueducto regional. En el marco de la Mesa de Trabajo Sucre, una gran empresa agroproductiva, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo C. Navarro, se comprometió con importantes proyectos para el desarrollo agroindustrial del departamento. El jefe de esta cartera nacional comparte la visión del gobernador Héctor Olimpo Espinosa de hacer de Sucre el departamento yuquero del país. En consonancia con este objetivo, va a apoyar el proyecto con el que se requiere implementar una planta para transformación agrobiotecnológica de la yuca en productos que reemplacen a los derivados del plástico, para la cual el gobierno departamental ya cuenta con un lote en el Golfo de Morrosquillo. Miremos el proyecto que se está haciendo para la región de Tolú, del Golfo de Morrosquillo, en cuanto se pueda hacer transformación de la yuca para temas de desechables. Ese es un proyecto que es ganador porque es ambiental, va a permitir que los productores de yuca puedan tener unos buenos precios y vamos a tener agroindustria, conciencia y tecnología porque ese es un tipo de transformación diferente. Por eso nos hemos comprometido con el gobernador en apoyarlo en ese proyecto. Sobre el tema del tubérculo, el gobernador de Sucre anunció que espera que en diciembre se esté tomando en el departamento y en el país la primera cerveza a base de yuca, gracias a la alianza con la empresa Bavaria y los incentivos tributarios que está ofreciendo el departamento. Esto es muy interesante. Él nos dijo, vamos a tener la primera cerveza con base de yuca en el mes de diciembre. Eso ya es un proyecto que el gobernador tiene y que viene avanzando. Otra de las apuestas del gobierno de Sucre diferente es el establecimiento de un centro de secado, almacenamiento y trilla de arroz para La Mojana y el San Jorge, el cual ya cuenta con un lote y 13 mil millones de pesos asignados por FEDE Arroz, tema que recibió el respaldo del ministro de Agricultura, quien quedó con el compromiso de captar nuevos recursos para este proyecto el próximo año. Sucre se va a posicionar como el departamento yuquero de Colombia a través del encadenamiento productivo de la yuca y trabajando articuladamente con el gobierno nacional. En el día de hoy hicimos una visita a la planta de almidones de Sucre. Esta planta se convierte en un activo fundamental para los productores de yuca del departamento porque logra recoger la cosecha de casi 2.500, 3.000 hectáreas de productores supremos de yuca amarga. Creemos sin lugar a dudas que la yuca es uno de los cultivos que debe preponderar en el departamento a futuro. El impulso que se le va a dar a la planta de yuca y la apropiación que ha tenido el ministro son garantías de que inicia una nueva etapa para el agro de este departamento en la presidencia del doctor Iván Duque, nuestro presidente, y del ministerio de Rodolfo José. Necesitamos que todos los sucreños se apropien de la planta y la conviertan en esa gran oportunidad para el departamento. Yo creo que vienen cosas buenas para Sucre y que con lo que estamos haciendo podemos tener un Sucre diferente. La gestora de productividad e innovación, Marianela Peñaranda, presentó ante el ministro de Agricultura la estrategia de productividad e innovación del departamento de Sucre. Marianela Peñaranda se enfocó principalmente en la línea estratégica de agroindustria y el modelo de desarrollo con enfoque en emprendimiento e innovación. Todas las empresas necesitan un plan estratégico. En el gobierno nacional, desde las diferentes entidades del orden nacional, siempre se trabaja bajo un plan estratégico, que obviamente se va desescalando en unos planes de acción para cumplir las metas de cada entidad. En este caso, desde la entidad territorial, estamos precisamente trabajando bajo ese esquema de plan estratégico que nos define cuáles son los componentes de los proyectos a los que se debe apuntar y a qué sectores económicos debemos apuntar de acuerdo a las vocaciones endógenas del territorio. Cuando tienes el direccionamiento estratégico y la limitación, por decirlo de alguna manera, sabes que esos proyectos se deben mover dentro de unos componentes para apuntarle al cumplimiento de las metas definidas en el plan de desarrollo. Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Económico, Listo Recierra, presentó los principales componentes del proyecto Sucre, una gran empresa agroproductiva. Logramos que se comprometiera a apoyarnos, a jalonar recursos para nuestro departamento en varios programas e iniciativas que apuntan a fortalecer los agronegocios en las caderas productivas de yuca, arroz y piscicultura, sobre todo en los productos como la yuca y en el producto como el arroz. La jornada fue provechosa para el departamento, puesto que en esta se anunció que dos de los proyectos presentados a las convocatorias FIDAR de la Agencia de Desarrollo Rural están calificados para la segunda fase, los cuales son el proyecto para agroindustrialización de la yuca para los Montes de María y el proyecto de agricultura por contrato y de precisión para los cultivos de tomate y pepino. En el departamento de Sucre se adelanta la ejecución del proyecto Resiliencia de Agroecosistemas a la Variabilidad Climática, una iniciativa de investigación financiada con recursos de ciencia, tecnología e innovación del Sistema General de Regalías. Este es un proyecto de la Gobernación de Sucre a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, cuyos principales cooperantes son la Universidad de la Costa, la Universidad de Sucre y las comunidades de cinco municipios del departamento. En el departamento se han focalizado cinco municipios estratégicos, el municipio de Corozal, el municipio de San Onofre, el municipio de San Marcos, de Majahual y Morroa. Son 40 productores beneficiarios por cada municipio, para un total de 200 en todo el departamento. Este proyecto es financiado por el Gobierno Nacional a través de los recursos de regalía en relación al Sistema General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es un proyecto que busca beneficiar a 200 productores en cinco municipios del departamento de Sucre. Cada uno de ellos establecerá en una hectárea de tierra con cultivos de fríjol, plátano, yuca, ñame, ají y maderables para analizar y verificar la resistencia de estos a la adaptabilidad climática. Cada productor recibe un kit para el establecimiento de ese modelo agroresiliente. En las parcelas se aplicarán distintas técnicas de ingeniería que permitan aumentar la resiliencia de los cultivos. Se establecerán cinco modelos productivos. Saber qué tan resistentes son los cultivos cuando se encuentran con estos fenómenos o estos cambios climáticos. En el marco de este proyecto se está llevando a cabo la entrega de insumos agrícolas a los productores rurales, que son parte del mismo. La Secretaría de Desarrollo Económico, Liz Sierra Torres, hizo parte de esa entrega de insumos como semillas certificadas, herramientas agrícolas, bombas de aspersión, abonos, elementos de protección personal, entre otros productos. Es muy importante porque después de esta pandemia es muy importante, con este proyecto empezamos con fuerzas para seguir adelante. Ya tengo el tractor ahí disponible para llevarme todo hoy mismo y desde mañana empezar a sembrar. ¿Qué sembrarás? Yuca, ñame, maíz, ají y fríjol. Esos insumos son para el cultivo, para dedicárselos al cultivo y, claro, para el beneficio de todo eso que se va a sembrar. Ahí se va a sembrar plátano, se va a sembrar fríjoles, se va a sembrar maíz y se va a sembrar tecla, melina. Espero que todo va a ser una excelencia de este cultivo, con la ayuda de Jesucristo y de ustedes también, que ajá, nos están colaborando, de que ajá, que todo es una normalidad y todo va a seguir adelante. El proyecto tiene una duración aproximada de 18 meses. Al finalizar este periodo, se espera que este estudio pueda ser replicable en otros departamentos y con otros modelos para aumentar esta resiliencia frente al cambio climático. Además, la producción de informes, artículos de revistas, capítulos de libro, capacitación a los beneficiarios, giras a nivel regional y nacional para explicar los resultados del proyecto. Hemos llegado al final de nuestro programa Sucre Diferente. Gracias por acompañarnos. En nuestra próxima emisión traeremos nuevas noticias que serán de su interés. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, arroba el Torolimpo, arroba Gobernación de Sucre. En Instagram, arroba el Torolimpo, arroba God Sucre. Y en Twitter, arroba God Sucre. La invitación es la próxima semana nuevamente aquí, en Sucre Diferente. He descubierto un lugar en donde los colores cobran vida, donde los que no somos de aquí nos sentimos en casa, porque siempre somos bienvenidos. Donde la generosidad y amabilidad de su gente es su carta de presentación. Una tierra de belleza sin igual, por sus lindas montañas, sus arroyos y su mar. Donde perderse en sus sabores es todo un placer. Es conocer folclor, cultura e historia en un solo plato. Recorriendo sus calles me he dado cuenta de que vivimos en uno de los lugares más hermosos del mundo. Y que esta región realmente tiene con qué. Sus yabolines, sus bolitas de leche, bollos de maíz, la yuca con suero, el ajonjolí y el queso sabanero. El talento de su gente y la berraquera que los identifica. Sucre es igual a playas del color azul más claro que se puedan imaginar, de aguas cálidas y cielos profundos. Sucre es igual a miradas llenas de fuerza, agricultura, pesca, poemas, música y arte. Es esa tierra donde nos enamoramos de cada pueblo que visitamos, de cada iglesia que vemos, de cada son que escuchamos. Donde el talento de su gente y sus paisajes nos inspiran a soñar y nos muestran la necesidad que tenemos de despertar. Esta tierra tiene magia y su gente un talento inspirador, que con su talante arrollador permitirán alcanzar ese sueño que todos anhelamos. Una época de bonanza, progreso, pujanza y desarrollo que nos permita disfrutar de un territorio más productivo e innovador. Un territorio donde todos reconozcamos el talento que llevamos en nuestro interior y lo podamos explotar para aportarle a la construcción de un Sucre diferente. Esta será la década del cambio, porque Sucre tiene con qué. ¡Sucre tiene con qué!